Música Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Yo soy Pato y en esta ocasión un video mas de 1v1 Yo se que es un tema bastante popular en la comunidad Así que decidí traerles las formas en las que empiezan 1v1 A muchos de los profesionales, he estado haciendo mucho analisis estos días Viendo 1v1s, perdiendo mi tiempo viendo 1v1 Así que por eso les traigo las mejores en mi opinión Las que mas me han gustado, las que creo que son mas útiles También recuerden muy importante usar el código Gorila Soviético en la tienda Y también mis redes sociales están en descripción Si ustedes no saben estamos haciendo un sorteo de diseños para Youtube, banner, etc En mi Twitter de diseños que tengo con Luis Así que está en descripción para que chequen todo eso si quieren participar Ahora, vamos a comenzar El primero que les traigo es el de Aidan Ghost Que lo ordene como que de mas complicado No, la verdad no lo ordene pero pues quería decir eso El primero es el de Aidan Como les digo es bastante sencillo Entonces lo único que tenemos que hacer Recuerden que siempre lo hago primero lento y después rápido Vamos a hacer 90 grados de mitro Una vez hecho eso vamos a hacer esta estructura de rollo de rampa Y antes del botón de editar Vamos a hacer este movimiento Que es con dos paredes hacia arriba Vamos a poner las escaleras Y ese tipo de movimiento como ya lo están viendo Aquí tienen un posible error Ya saben que yo siempre les grabo posible error Para que sepan como mejorarlo Es siempre atrás de donde sale el botón de edit Si no les va a pasar eso Que se van a quedar en medio de la escalera O se van a quedar atrapados abajo Entonces tomen eso en cuenta Siempre hagan el salto un poquito atrás De el botón de edit Ahí están viendo como es este movimiento Y ahora si no lo han apreciado La ventaja que tiene este es que nos deja dos plazas arriba De un chingazo Entonces es bastante útil Y bueno si no vieron muy bien como se hace Nada más regresenle al video Y ya tienen más o menos otra idea De como hacer este movimiento Así que el siguiente 1v1 start Es el de Benji Fishi Uno de mis jugadores pro favoritos Y bueno este es bastante sencillo también Vamos a hacer nada más 290 grados Puedes hacer el 90 normal O el de Benji Que es así moviendo tu cámara lo idiota Luego vas a poner escalera Y vamos a hacer un doble edit Realmente no hay más misterio Creo que no tengo que explicarlo más a fondo Porque solo hay que editar doble Y ya Ahora este es de los más útiles Porque tiene protección para todos Si tu enemigo es listo y te pone el piso Cuando lo haces solo con cono Pues de esta forma no hay manera de que te bloquee Ya que estás haciendo el piso y el cono Entonces es como que anti cualquier bloqueo Ya si tu enemigo se pone más verga Y te pone muros a lo estúpido Puede que si te bloquee Pero si vas a hacer un 1v1 con alguien Que esté más o menos experimentado Este puede ser uno bastante útil Como puedes ver es solo hacer dobles edits Con 90 grados y ya está Esto es lo que hace Benji Fishi En sus 1v1s Y pues es una puta verga Entonces ese sería el segundo que les voy a enseñar El tercero es el de Mr. Savage M Que es uno que la verdad no usaría yo Pero pues está bastante curioso Este consta de 490 grados y un doble edit Así que aquí lo único que tenemos que hacer Es hacer nuestros 490 grados seguidos Y después haríamos un doble edit Algo así como el de Benji Es exactamente lo mismo Solo que aquí haríamos 490 grados La verdad yo no recomiendo hacer esto Por lo menos a mi no me acomoda Ya que siento que pierde mucho momentum Ahora un consejo que les puedo dar Realmente creo que no hay que explicarlo más a fondo Pero si les voy a mostrar una versión Que hice yo Lo que podemos hacer si no queremos perder nada de momentum Y hacerlo todo corrido Es hacer los 90 grados infinitos Que enseñé en el video anterior Así que ustedes lo que pueden hacer Es hacer sus 490 grados Pero de la forma de los 90 infinitos Y hacer su doble edit Entonces es igual al de Mr. Savage Pero siento que pierde menos momentum Así que ese sería el 1v1 start de Mr. Savage A continuación viene mi favorito Que es el de Face Dubs Y para este si se necesita un poco más de maña Pero sigue siendo bastante fácil Y es de los más útiles Lo que vamos a hacer es 90 grados Y una vez que hagamos nuestros 2 90 grados Vamos a hacer una finta Que sería escalera cono Y después seguiríamos subiendo con 90 grados Esto lo haríamos ya a velocidad normal Como lo están viendo en video Como pueden ver es un 1v1 start excelente Vas a dejar a tus rivales parados Como estúpidos Y se ve muy bonito Este vi que lo uso mucho Con su 1v1 de Face Sway Entonces es un 1v1 bastante perro En lo personal me gusta mucho Y lo hago en todos mis 1v1s De hecho en el 1v1 que voy a subir pronto Con Drip al canal Usé este Y pues ahí ustedes verán los resultados Cuando suba ese video Así que el siguiente sería el de Atlantis Letchy Y también el que usa Sway Yo sabía que muchos iban a pedir a Sway Así que Sway hace como 1000 1v1 starts No tiene uno fijo Pero yo les traje uno que he visto que hace Y que también hace Atlantis Letchy Este también es bastante bueno Se necesita un nivel mecánico medio superior Pero pues la verdad igual está delicioso visualmente Vamos a hacer 2 90s Escalera, piso y cono Y haríamos este movimiento hacia el lado Después de esto haríamos doble escalera Para evitar cualquier tipo de bloqueo Y ya estaría completo nuestro 1v1 start Como pueden ver está bastante completo Esto tiene escudo anti bloqueos Y también tiene una finta Entonces está bastante bien Es uno de los que visualmente se ven mejor Así que como pueden ver En putiza se ve así O sea está rompeculos La verdad es uno de mis favoritos Realmente es como si hiciéramos una doble rampa Como la que estamos viendo Pero a eso le estamos sumando Otra doble rampa Con cono y piso Entonces uno excelente Que les recomiendo Si ya van a jugar contra jugadores Ya un poco más experimentados Y como les digo Lo usa Atlantis Letchy Y también he visto que lo usa FaceSway Así que vamos con el último Que es el de Mongral Que es un poco confuso Realmente no encuentro el propósito de este Pero aún así se los quería enseñar Bueno El de Mongral consta de 90 grados Con dos rampas seguidas Y seguimos con 90 grados No sabría explicarlo Pero aquí lo estamos viendo Hacemos 90 grados Después hacemos el rocheo de escaleras Una escalera Y después seguimos haciendo 90 grados No tiene sentido alguno Está bastante raro Pero yo veo que a Mongral Les funciona bastante bien Entonces lo podemos usar Aquí no sabría exactamente Cómo explicarlo Así que de preferencia Guíense con el video Y pues sí Este sería el que usa Mongral Así que pues nada gente Espero que les haya gustado El video de 1v1starts Que les sean útiles Para sus batallas Uno contra uno Que les haya gustado el video Un abrazo a todos Los quiero mucho Y los veo en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.